Roblox es probablemente el juego más jugado en la historia de los videojuegos y el lugar donde me he encontrado las cosas más raras que he visto en mi vida Hace unos días, después de llevar escuchando hablar de este juego años, decidí por fin probarlo y subí un vídeo buscando copias extrañas de Fornite Contenido original, chavales Pensé que iba a tener tres visitas y le fue muy bien Así que como os dije que si os molaba, haría una miniserie probando cosas extrañas en Roblox Os traigo un vídeo en el que vamos a probar otra copia descarada de Fornite que estuvimos jugando después del vídeo anterior Disfrutad, amigos ¡Hostia! 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 Tiene para invitar a los amigos literal como en el Fornite, tío Retos semanales y de todo ¡De lobos! Te invito, ¿eh, Fran? Y tiene Halloween, madre mía ¡Casillero! ¡Hostia! ¡Pero estamos locos! ¡Ropa! Si está mejor hecho que el otro Está muchísimo mejor hecho que el otro porque el otro es más famoso ¡Es igual que el Fornite! Fran, con pelo Bunky ¡Hostia! ¡Qué feo soy, coño! ¡Hostia! Yo también me había puesto ese color, tío Me he puesto más feo que mi puta madre Espérate que me compro el paseo de batalla Espérate, voy a poner otro modo distinto ¡Dúos Battle Royale! ¡Ya está! Se lía parda, ¿eh? A ver, hay servidores privados, pero cuesta yo que sé cuántos robos Pero, tío, tío, pues, pero... ¡Lo estoy reventando! Son inmortales ¡Ah, coño! ¿Qué es la puta Adobe? ¡Joder! ¡Soy gilipollas! Tío, pero no te das cuenta, cabrón ¡No me das cuenta! ¿Cómo se quitan invent... Es que... ¡Eh! Con la T puedes poner una marca y todo, Fran, ¿qué dices? ¿Pero cómo quito el inventario? Lo tengo ahora mismo, el inventario, ahora mismo ¿Dónde...? ¿Ha saltado ya? Vale, ¿dónde caemos? Caemos en las casillas a la derecha, ¿no? Porque no hay otro sitio Pero ¿por qué tiene tanto como blur el juego? Sí, tiene un glow increíble, ¿eh? Es como que se han sacado todas las fotos con una lente sucia en el Caribe ¿Este eres tú? Ah, no ¿Tú quién coño era? Si te veo el nombre ¡Fran, otra vez un toro streamer sniper! ¡No puedo más! ¿Qué dices? ¡Esto está petado de gente, tío! ¿Te puedes montar en coches? Un puto sueño Ah, sí, yo te voy a dar el mapa ahora ¿Lo matamos? Sí Que luego nos matan a nosotros Tres, ¿esto qué hace? ¡¿Qué cojones he hecho?! ¡Fran, he tirado un fuente portátil! Te has cargado una casa, cabrón Me matan... Me cago en mi puta vida con los controles de mierda Vale, editar en este juego es una puta mierda ¿Han muerto, Fran? Sí, te voy a suerte, te voy a suerte, te voy a suerte ¿O no? Se ha olvidado de mí Gracias Thanos Soy Thanos Y tú eres Thanos 2 Cuidado que por aquí hay un suerte, ¿eh? ¿Sabes por qué es distinto? Porque aquí no tienes que confirmar Claro, aquí no tienes que confirmar ¡Híjole! Está loquísimo Está reventado Está reventado ¿Qué? ¿Cómo se hubiera ahí arriba en un segundo? ¿Se han matado ya otra vez? Me he quedado sin malas, me he quedado sin malas, me he quedado sin malas ¡Bah! ¡Fuck it, motherfuckers! Vale, sí Ante, o sea... Fran, te invito también Bueno, el equipo ¡El equipo! Las camisetas suelen valer 5, 10 robux ¡Uno se ha hecho igual que yo! ¡Me dais puto asco! ¡Me dais puto asco! Todo el rato intento joderme haciéndome streamer napping y tocándome los cojones ¡Hostia, qué cabrón, el Thanos! ¡Da igual! ¿No ves que ahora no podemos ver los nombres? ¡Hil***! En cuanto te vea por ahí te voy a reventar la cabeza, tío ¡Qué cabrón! Se hace el personaje igual, tío ¡Le veo ahí! ¡Qué cabrón! ¡Ahí estamos! ¡Somos 15! Escucha, esto ha ganado Vale, pilla el loot que vienen los streamers una ahí ¡Pss! ¡Rápido, eh! ¡Fran, me he encontrado escudos y de todo, eh! ¡Hostia, hay gente! ¡Veo gente ahí al fondo! ¡Suetis, eh! ¡Suetis, suetis! ¡Estos son suetis, tú! ¿Y hay suetis, tío? Se han construido un portafor de esos ¿Dónde pongo esto? Le he dado No pasa nada Le he matado a uno Le he matado a uno Yo no paro de encontrarme armas ¡Ahí está el rifle de caza aquí! No me lo creo que haya rifles de caza, tío Es una fogata de pociones A Miguel le ha subido a la vida Ponte aquí, Miguel ¡Ah, coño! ¡Qué guapo! Oye, se están peleando y yo me lo estoy perdiendo todo Voy a ver si puedo hacer algo Con el rifle de caza Vale Vale, es una puta mierda Me va a matar Me ha matado Chicos, por favor Va saltando todo el rato Haced lo mismo Es la estrategia gamer Joder Ahí está Remátalo, remátalo del tirón Que le jodan, que le jodan Tengo un botiquín, eh Hay un arbusto, hay un arbusto Tengo un botiquín, tengo un botiquín Me estoy echando un botiquín Muerto Buenísimo, Frank Le he reventado al arbusto, tío Ponla aquí en el suelo ¡Miguel! ¿Qué? Mira quién está aquí Ahora, ahora sí Se creerá que va a jugar con nosotros este tío ¿Sabes? Pone aquí, pone aquí Yo mantengo, yo mantengo la pared Yo mantengo la pared Yo mantengo la pared Setear, setear a muerte Tenía 200 de vidas ¡Le he lao! Está al fondo Lo veo, lo veo Joder, me han reventado, chavales Muerto, muerto, muerto Antonio está mega gamer, eh Antonio está en modo super gamer Una vez que puedo jugar Corre, corre No, pero si estamos dentro, ¿no? No, no, no Lo azul es la tormenta Ah, vale Vale Me gustaría aprender Cómo se usan los coches Para sacar A ver, es que pone un... Hay un tío aquí ¿Cómo que se puede? ¿Qué dices? Muerto Oh, no Vaya tiro, ¿no? Una preguntita ¿Qué hace aquí un puto agujero negro? Espérate, espérate, espérate Oye, que queda uno, ¿eh? Queda uno Oh, sí Vale, no, no Entonces no entré ¿Entramos a portar a ver qué pasa? Da igual A ver qué pasa, tío Ah, es una garganta Es una garganta Oh, pero mola más Abrirla a la delta Abrirla a la delta Vamos, chavales Por la victoria magistral, eh Tengo boogies Vamos a ver si le podemos dar con una boogie Subo a ver si encuentro al tío Y os digo dónde está Mmm, yo no veo a nadie, eh O sea, estarás súper escondido Si eres un suscriptor, estás súper escondido Miguel, ya sé por dónde vine Por dónde hemos venido Viene por ahí Mierda ¿Dónde es? Fran, me está moviendo Por aquí, por aquí Venía por aquí Hostia Mira, está aquí Me ha matado Está aquí detrás Es que... ¿Ha deponeado? Fran, estás tú solo Fran, no, no Fran, te vas matando Fran, es tonto Fran, es gilipollas ¿Quieren matarlo? Tío, vaya puto suete de mierda, tío Vaya puto suete de mierda, tío Qué épica la destrucción de Fornite La verdad es que está bastante guapa, eh Me ha gustado Antonio, ¿ves toda la gente que me está persiguiendo? A ver ¿Y que me están picoteando? Seguramente sea casualidad, eh No creo que sean streamers, snipers Seguramente será casualidad Que es raro Porque es súper parecido a Fornite He construido y todo eso Pero simplemente porque no es Fornite No sé hacerlo Hostia Me he subido a una rueda Y me he ido volando Vale, ¿Tienes algún arma? No, no Sí, tengo un... ¡Eh, eh! Vamos a masacrarlo ¿Dónde está? Por aquí, se ha tenido que escapar por aquí No tengo Me masacra Está súper low, eh Le he dado Vale, madre mía Por si le he dado 800 tiros Tío, lo he matado en el quejado, tío Tío, es que traspasan las paredes Aquí hay... ¡Eh, eh, eh! Eh, no tengo materiales Pero me voy a morir Me han masacrado Hay una construcción ahí enorme, tío Sí Ahí está el tío No tengo materiales Tío, no parece que se... Tío, no le doy ¿Le he dado otra vez? Tiene que estar un tiro Le he dado... ¿Le he dado otro? Eh, me está disparando otro Va, ahí en el quejado, tío Lo he matado Lo he matado, lo he matado a este Métete a las construcciones, métete a las construcciones Construye, construye En la casa, en la casa hay otro ¡No! Construyete, construyete ¿Sabes construy? Bueno, no pasa nada Este que es, Trevor Niper Este es Trevor Niper La han matado también Ya ves, teníamos un... Teníamos... Mira el... ¿Me está bailando? ¡Qué puta mierda de juego, tío! Vale Esta es tu partida Toma, gilipollas Ahora ni un tío matarme Se ha llevado una pedazo de polla Que no se lo cree ni el chaval ¿Qué hace esto? Una grieta, lo sabía Estoy flipando Vale, estoy flipando Oye, ¿por qué todas las armas funcionan tan mal? Están peleando ya Míralo, míralo, míralo Ahí arriba, ¿no? Le acabo de hacer un puto quizcom a uno Muere, muere 81 Dios, qué bueno soy Vaya tiraco le he metido, tío Es que es increíble Que algo cuando he fornido Me dejó a esto ¡WTF! Estoy bailando, estoy bailando Le bailo, le bailo Le voy a bailar Mira cómo le bailo A tu casa, amigo Hostia Disfraz de arbusto, tío ¿Hay un arbusto? ¿Qué dices? Te puedes poner arbusto Sí, antes me ha matado uno Que iba a poner arbusto Me lo he puesto Qué guapo, tío A ti me pone Mira lo que no Hostia Sí, por la trampa Cómo suena, tío La mierda está cuando te subes Escucho, escucho Me tiras por aquí Vamos a meternos en la grieta Y ya está, ¿no? Bueno, te espero Sí, porque vamos a tener que ir a la acción Si no, no vamos a matar a nadie José, vente, vente Vale Estaba construyéndome un corazón Alguien me ha construido un corazón aquí Se ha tirado lanzadera, Luke Alguien me ha construido un corazón aquí, tío Estoy disparándole a muerte Hostia, no se ve un culo Con el arbusto No se ve un culo sudado Ay, no le he dado, no le he dado Me ha roto el arbusto, tío Me ha quitado las ganas de vivir, básicamente Coño, la zona, la zona, la zona Le he dado, le he roto el escudo Vale Me ha pegado un tiro en la cabeza Mira, y se va en otra lanzadera Se ha tirado en otra lanzadera Es que encima se conoce todas las lanzaderas, el desgraciado Da igual ¿Sabes dónde está la lanzadera? ¿Está aquí cerca? Allí atrás No, no, digo lo que se ha metido el tío La grieta o algo así No sé, pero vamos rápido ¿Dónde está? Me he quedado, me he quedado Está todo por el revés Corre No sé dónde estoy Me quedan siete de vida ¿Qué es esto, tío? Voy en la tierra Voy metido en la tierra No, ya no llego Ni a la lanzadera ni fuera Tío, por hacerme el héroe me he muerto ¿Por qué no me muero? Me quiero morir No me dejas salirme Y no me muero Yo estoy congelado en cien de vida Pero no me muero del todo Se me ha quedado para la partida ¿Qué es esto, tío? Hostia, vaya puta mierda de juego No te da un tiro Sí, hay más Oh, te ven por atrás, tío Nos han rusheado por todos lados ¿Dónde están? Mira, arriba de una casa Y arriba de otra casa Hostia, está la tarjeta Frank, he pillado tu tarjeta Vale, guay, guay Pero cuidado que están Nos han hecho una encerrona Hostia, Frank, tu tarjeta ocupa un hueco Del inventario ¡Ojo! ¿Pero cómo soy tan bueno como el sniper? He matado uno Oye, escúchame Las tarjetas Ocupo un hueco en el inventario ¿Dónde está? Lo veo Sí, lo veo Le he metido un tiraco, eh Le he metido dos Le he metido dos Está supeando a muerte Está muerto Está casi muerto Muerto Toma por culo Buenísima, buenísima Buena, Vicens Buenísima, buenísima Vicens, toma No Tío, me meto un segundo en el inventario Y me matan Están detrás Construidme, por favor Me han rematado Justin Maricón, invítame Te estoy invitando De hace 600 horas Mi ratón es eso Sí, es que está buena ahora Tío Oh